Para el soldado Jesús Sánchez Guzmán, del 89, batallón de infantería, descansa en paz. Dedicación especial mencionando a un gran guerrero, para Jesús Sánchez Guzmán, que Dios lo tenga en el cielo. Era un soldado activo en la infantería, a gallas no le faltaban, le sobraba valentía. En el 89, batallón de infantería, con el ápodo de Pecas es como lo conocían. Un elemento leal del estado de Tlaxcala, nunca se le olvidará, su vida será recordada. Nació el 5 de febrero del año 93, humilde desde pequeño, siempre fue persona ley. Aunque batalló en la vida, pero siempre le echó ganas, y con muchos sacrificios sus metas las alcanzaba. Salir adelante, era lo primordial, es por eso que al ejército se decidió ingresar. Apoyo incondicional, por parte de su familia, pues ellos eran su base para luchar día a día. Se te extrañarán el batallón, se te extrañarán, se te extrañarán. Tu despedida duele, tu despedida duele, vivirás en el corazón, ahora estás con el Señor. Cuatro años, siete meses, anduvo en activo en la escuelta del comandante, un soldado efectivo. El 30 de enero del año presente, la vida le arrebataron, cobardes delincuentes, malditos traidores, cobardes sin honor. Del frente tuvieron miedo, les faltaba el valor, como viles lacras, se les notó el temor. Por eso los emboscaron, les sacaron al topón. Los moches inhaló el 89 de luto, y toda su familia con un dolor muy profundo. Partes de ese hermano, te nos adelantaste, como un buen guerrero diste todo en el combate. Te mantuviste leal hasta tu último suspiro, detonando el G3 como un soldado aguerrido. Se te va a recordar en Toluca de Guadalupe, tierra que te vio nacer y convertirte en un hombre. Se te extrañará en el batallón, sin duda, fuiste un guerrero luchador, valiente en acción, valiente, como poder decirte al Dios. Tu despedida duele, tu despedida duele, vivirás en el corazón, ahora estás con el Señor. Jesús Sánchez Guzmán, como el peca has conocido, estado de Tlaxcala, su recuerdo sigue vivo. Un hijo ejemplar, un hermano excepcional, y tu madrecita siempre te va a recordar. Un elemento leal y fiel a su profesión, un hombre decidido, un orgullo de la nación. En las comitivas ya no se le verá, pues desde lo alto lo mandaron reclutar. 22 años tenía este joven guerrero, y en el 89 se extrañará no verlo. El soldado peca siempre se la rifió, hay un lugar vacío en las líneas del batallón. Un joven honrado en la humildad lo distinguía, defendiendo su patria, por la cual dio su vida. Descansa en paz, soldado Sánchez Guzmán, ahora estás con el Señor, desde arriba nos cuidarás. Se te extrañará en el batallón, se te extrañará, se te extrañará. Fuiste un guerrero luchador, valiente en acción, valiente, como poder decirte al Dios. Tu despedida duele, tu despedida duele, tu despedida duele. Vivirás en el corazón, ahora estás con el Señor, se te extrañará en el batallón. Se te extrañará, se te extrañará. Fuiste un guerrero luchador, valiente en acción, valiente, como poder decirte al Dios. Tu despedida duele, tu despedida duele. Vivirás en el corazón, ahora estás con el Señor. Un verdadero hermoso. Gracias por ver el video.